A la gente le quede clara la contundencia de tus análisis, querido César. Mira, mi querido Vicente, para que la gente pueda ubicar un poco quién soy yo, y este niño Pirurris, como muchos me dicen, pues sí, también habemos chairos fifís, como se los he explicado y de acuerdo a los mismos expedientes que tengo en la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el CNI, dicen que yo soy un fifí de izquierda, y como tuve que ver en esa marcha, en donde cerramos reforma en favor de los derechos de los militares, pues bueno, me acusaron de formar parte de ese grupo de quien ahora es el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero para que la gente ubique, yo soy hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue comisionado nacional en combate a las drogas y que fue acusado en su momento de supuestamente brindar protección al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el señor de los ciendos. Del señor de los cielos. Siendo mi padre el único que lo detuvo en 1989, cuando era comandante, si me explicó, en el estado de Sinaloa, y que se lo entregó a quien era el fiscal de hierro, en aquel entonces subprocurador general de la República, Javier Cuello Trejo. Y posteriormente el que dijeran, pues no, que fue una vacilada, que supuestamente mi padre, siendo comisionado del INCD, protegía Amado Carrillo Fuentes, pues obviamente me dio la necesidad de convertirme en abogado, de convertirme en especialista, de tener más de 23 años litigando en los juzgados militares. Me volví especialista más por la necesidad, el hecho de haber vivido toda mi vida en el ambiente militar, de haber estado en el ejército y de tener toda esta convicción, estudios, preparación, manejo, este tipo de asuntos. No solo llevé el asunto de mi padre, he llevado el asunto de más de 17 generales, he participado en cerca de más de mil causas penales de personal militar, tanto en el ambiente militar como en el ambiente federal y del foro común. Y eso me da la posibilidad de hablar y decir exactamente lo que yo digo, es porque tengo conocimiento de causa, porque me ha tocado de los últimos 10 asuntos en que ha existido militares inmiscuidos, tal vez participar de forma directa en 7 y de forma indirecta en los otros 3. Entonces por eso hablo siempre con conocimiento de causa y lo que digo es porque tengo los sustentos jurídicos y las documentales como para poder decir exactamente por qué estoy diciendo lo que digo. Precisamente por eso te respeto, querido César, y quiero preguntarte dos cosas antes de que te tengas que ir. Anabel Hernández...